Por unanimidad, diputados y senadores avalaron un pronunciamiento y punto de acuerdo donde se exhorta al canciller Marcelo Ebrard a generar los mecanismos de diálogo con el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, para regular y limitar la venta y distribución de armas, así como combatir el tráfico de estas. La Secretaría de Justicia, Wanda Vásquez, tomó posición este día como gobernadora de Puerto Rico, luego que el Tribunal Supremo calificara como inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi. Amplias redadas realizadas en siete plantas de procesamiento de alimentos en el estado de Mississippi dejaron como resultado el arresto de 680 inmigrantes. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que los líderes sindicales deberán elegirse a través del voto directo y secreto, que es parte de la reforma laboral que inició en mayo pasado. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a una mujer por el delito de trata de personas y rescató a dos menores de edad que presuntamente eran explotadas sexualmente por la detenida. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional crearon un vehículo eléctrico sustentable sargacero llamado ICTAN, que recolectará tonelada y media de la macroalga en tres horas con la finalidad de aportar una solución a la presencia masiva del sargazo. México llegó a su mejor actuación en la historia de unos Juegos Panamericanos al obtener este miércoles 25 medallas de oro, lo que no sucedía desde Mar del Plata 95 cuando se lograron 23. Notimex Comunicación Global